Agosto arrancó con todo y Aston Martin no se quedó atrás y le dio el banderazo de bienvenida a Fernando Alonso. Y es que tras el anuncio de retiro que dio Sebastian Vettel en días pasados, mucha fue la especulación de que el español pudiera llegar al asiento vacante en esta escudería. Fue a través de redes sociales que Aston Martin hizo oficial la llegada del dos veces campeón del mundo con un contrato multianual, del cual aún no se sabe la duración. Alonso tiene un contrato vigente con Alpine Renault y avanza en la posición número 10 de la clasificación mundial de esta temporada. Sin embargo, a través de redes sociales, se dijo agradecido con la oportunidad de llegar a un equipo que ha crecido y que busca personas con pedigris ganadores. La carrera de El Nano ha estado llena de polémica y sus antecedentes van desde el denominado Crash Gate, en donde supuestamente Fernando Alonso ganó el Gran Premio de Singapur de 2008 a costa de un accidente intencional por parte de su compañero Nelson Pickett, hasta la presunta manera deliberada en la que Felipe Massa desaceleró en el Gran Premio de Alemania de 2010 para dejar paso directo al podio a Alonso, e incluyendo sus declaraciones tras el Premio de Europa del mismo 2010 en el que acusó a la FIA de haber manipulado la carrera. En 2018, el piloto español se retiró de la Fórmula 1 y se mantuvo activo en el automovilismo, ganando las 24 horas de Daytona. Sin embargo, en 2020 Alpine logró un acuerdo y trajo de regreso al veterano corredor al máximo circuito. Mientras que Sebastian Vettel se retiró a los 35 años, Fernando Alonso a los 41 aún espera conquistar otro campeonato mundial.